Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos sigan en diferentes usos horarios a través de Torroja TV. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta jornada. Yo lo primero que quiero hacer, aprovechando que estamos aquí casi todos, es felicitar al equipo de Build Up Skills. Ya la primera fase de Build Up Skills, que como sabéis es un proyecto a nivel europeo en el que participamos 13 países, Javi, o 15. Bueno, lo hicieron casi todos los países. Casi todos los países europeos. Os puedo decir que cuando se terminó la primera fase con la elaboración de las hojas de ruta, yo fui testigo en algunas reuniones en Bruselas de la valoración excelente que tuvo el resultado del trabajo que hicimos en España. Conjuntamente la Fundación Laboral, el Instituto Nacional de las Cualificaciones, AIDICO, bueno, pues todo el consorcio que se formó al resultado fue muy, muy valorado desde la Comisión Europea. Y ahora estamos con la fase 2, uno de cuyos objetivos es precisamente, y engarzo con la cuestión que salió antes, la mejora del sistema de formación profesional en España. Yo no he podido estar con vosotros hoy toda la mañana porque he tenido una reunión en el Servicio Público de Empleo. Y, bueno, entre otras cosas ha surgido un debate sobre algo que está encima de la mesa ahora mismo, que es la reforma del sistema de formación profesional para el empleo. Yo creo que José Antonio ha hecho una ponencia donde ha explicado muy bien todo el tema del sistema nacional de cualificaciones profesionales y el papel que tiene cada uno de los subsistemas. Yo creo que en estos momentos en nuestro país y más en nuestro sector, el subsistema de formación para el empleo es clave, si nos fijamos en las cifras que arroja la formación profesional inicial en general en España, pero en nuestro sector mucho más. Por lo tanto, es fundamental. Y ahora que se está hablando de la reforma del sistema de formación para el empleo, pues se dice que es que hay algunas carencias. Se dice que aquí hay un problema de una deficiente coordinación entre administraciones, patronales, empresas, sindicatos. Se dice que hay una falta de planificación estratégica. Se dice que hay una escasa vinculación con la realidad del tejido productivo. Y entonces yo les he dicho allí que me venía para aquí y les he enseñado esto. Y les he hablado de Build Up Skills. Y Build Up Skills es coordinación de diferentes administraciones, coordinación de entidades de tipo tecnológico, de entidades que agrupan a empresarios y sindicatos. Build Up Skills está dentro de una estrategia europea del sector de la construcción para mejorar la competitividad de las empresas en Europa, aprovechando precisamente el reto, que en realidad para el sector es una oportunidad, de conseguir los objetivos en cuanto a ahorro energético a nivel europeo. No hay que volver a repetir los datos, pero es claro el papel de los edificios en la demanda energética en general en toda Europa. Y por lo tanto, para el sector de la construcción es una oportunidad. Bueno, pues el sector de la construcción tiene una estrategia a escala europea. Y esta hoja de ruta que sale de la primera fase de Build Up Skills claramente se embarca dentro de esa estrategia de la línea que tiene que ver con cualificación de los trabajadores. Y todo esto se ha hecho y se está haciendo con la participación del sector. Hemos desarrollado acciones formativas que ya están en nuestra oferta formativa este año, en formación para el empleo, y lo hemos hecho con la participación de los agentes que tienen algo que decir. Al margen de esto, la Fundación trabaja últimamente mucho más en la línea de ir generando productos formativos de la mano precisamente de los fabricantes de nuevos productos o de nuevas soluciones constructivas. Es decir, intentamos precisamente eso que se dice que hay una carencia, de acercar la realidad del tejido productivo a la formación profesional para el empleo. Y todo esto con utilización de nuevas tecnologías. No os tengo que contar nada, acabáis de verlo. Y bueno, tenemos que aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías. En ese sentido, claro, yo cada vez que tengo una reunión de este tipo, pues yo digo que el sector de la construcción hace sus deberes. El sector de la construcción tiene su estrategia, tiene su estrategia en cuanto a la cualificación de sus trabajadores, pone todo de su parte, y bueno, y esperamos que por parte de otros este trabajo se reconozca y podamos sacar adelante esa hoja de ruta. Y no les voy a contar mucho más. Quizás sí emplazarles a un evento que tenemos previsto en Construmat, en el mes de mayo, porque nos ha sabido a poco lo de Enrique. Tenemos que hablar más de BIM y de LIN y de Realidad Aumentada. Y estamos preparando una jornada en la Feria de Barcelona, en Construmat, precisamente para explicar lo que estamos haciendo desde el punto de vista de innovación y de aplicación de nuevas tecnologías a la formación. Y contaremos la experiencia que hemos hecho, por ejemplo, con BIM aplicado a la formación. Bueno, lo primero fue rizar el rizo porque fue un proyecto de rehabilitación de un edificio antiguo, con lo cual no se trataba de hacer una maqueta BIM ex novo. Se trató de escanear un edificio, hacer la maqueta y a partir de ahí realizar la rehabilitación y al mismo tiempo ensayar formación y también medidas de prevención de riesgos. Bueno, todo esto lo queremos contar, nos parece que es el futuro y por lo tanto os invito a todos a que estéis allí. Y nada más. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.